¡Vamos a avanzar! ¡Eso es libre, no para de correr! ¡Siempre me estás luchando y nunca te saltás! ¡Yo te toqué, yo te toqué! ¡No vamos a encontrar! ¡Y te vamos a avanzar! ¡Los dos hijos de la capital! 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 ¡No me importa donde vaya! ¡Solo quiero! ¡Los dos hijos de la capital! ¡Los dos hijos de la capital! ¡Ya te aino! ¡Siempre si te es a buscadrín! ¡No te siento a waterín! De la ciudad Y si vive en el tren No para de poner Siempre me trabujas Y nunca te faltas Yo te prometo que No hago el salto atrás